Hola yo soy María Emilia y bienvenidos a mi canal hoy les hablo desde mi terraza donde hace un tiempo precioso porque decidí compartirles en este vídeo 5 ideas de almuerzos minimalistas sencillos fáciles de hacer y saludables que me fascinan y pues quería que ustedes también los probar a ver qué tal les parecen así que eso es lo que les voy a estar compartiendo hoy pero antes recuerda que si te gusta aprender a hacer tu vida más fácil y más feliz le puedes dar click al botoncito que dice suscribirme y seguirme en mi cuenta de instagram mariemily si me quieres ver viajando por el mundo lo puedes hacer en el canal la vida de m y en la cuenta de instagram la vida de m sin más preámbulo comencemos con 5 ideas de almuerzos deliciosos y saludables vamos el primer almuerzo es súper delicioso tiene una influencia asiática y es un pokeball bajo en carbohidratos pero bueno también les voy a dar la opción con los carbohidratos si ustedes quieren comérselo así full plomo que está delicioso también pero a mí me gusta ahorita como estoy tratando de cuidarme un poquito más lo hago la versión low carb o baja en carbohidratos y estoy segura de que les va a gustar así que ya les muestro bueno para la primera receta vamos a necesitar salmón que está congelado también voy a hacer arroz yo no voy a comer con arroz pero también les doy la opción si no tienen una arrocera se las recomiendo es lo más práctico del mundo yo aquí simplemente pongo el arroz y nunca más se me ha quemado porque esa es una de las cosas difíciles y además lo que me gusta de esto es que tiene aquí las marcas allí como pueden ver dice las tazas y simplemente tú pones las tazas de arroz llenas hasta allí de agua lo que corresponde y listo en este caso yo voy a hacer dos tazas y esta viene con la medida entonces yo pongo unas dos pesitas aquí en la arrocera y ahora lo que voy a hacer es enjuagar el arroz unas dos veces botar esa agua y llenar lo de agua hasta donde dice dos tazas ahí ya tengo las dos tazas y ahora simplemente lo voy a poner en la arrocera pero antes un poquito de sal la conectamos y tapamos y a cocinar por aquí ya puse el salmón a cocinar a mí me gusta hacerlo a fuego lente que se vaya dorando poco a poco bueno más bien fuego medio y así poco a poco se va poniendo doradito y bastante crujiente estoy haciendo dos porque le va a hacer una a mi bebé pero yo me voy a comer uno para la base del plato vas a necesitar medio pepino un cuarto de aguacate unos bastoncitos de surimi y un poquito de cebollín si quieres usar el arroz pues también usas el arroz ahora yo voy a picar todo esto y listo ahora que los tenemos todos picados lo vamos a poner aquí en el plato y esta va a ser nuestra base así se ve desde el cebollín del lado para ponérselo por arriba y por acá ya el arroz está listo se pone en modo calentar y cuando lo mueven miren qué sueltecito quedó perfectamente y en nada de tiempo lo que podrían hacer es ponerle arroz aquí abajo en vez del pepino o ponerle los dos mitad y mitad como ustedes quieran algo importante que tienen que saber es que el salmón no se le pone aceite el mismo pues tiene suficiente como para cocerse en su propio aceite así que ya este de acá está listo una vez que ya tenemos el plato así le vamos a poner el cebollín por encima y ahora vamos a sazonarlo con una cucharadita de salsa de soya una cucharadita de sriracha mayo o mayonesa de sriracha y mucho mucho sésamo negro por acá tengo un poco de frío sin azúcar y me lo va a servir aquí y pues voy a proceder a degustar esta delicia que se ve, o sea díganme si esto no se ve de restaurante el salmón está súper suavecito delicioso la sriracha le da un toque buenísimo y el sésamo demasiado demasiado bueno si no les gusta el picante simplemente ponen un pelín de mayonesa o no le ponen nada solo la salsa de soya o me pueden poner salsa de poke también a mí me gustó buenísimo ahora vamos a hacer una ensalada divina 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 y yo creo que esta es probablemente el plato más fácil de todo el vídeo vamos a ver pero ya me dirán ustedes allá abajo si les parece el más fácil pero esta ensalada a mí me fascina hacerlo porque tiene ese toque dulcito y salado al mismo tiempo es súper saludable bueno ya se la muestro para hacer esta ensalada vas a necesitar una pechuga de pollo yo la estoy haciendo aquí en el air fryer que es lo más fácil vas a necesitar una ensalada yo uso esta que ya viene lavada ya viene pre empacada tiene un montón de vegetales para el aderezo vas a necesitar mostaza y miel y opcional puedes usar croutons o yo voy a utilizar estas chips que son integrales para hacer el aderezo vas a agarrar un poquito de mostaza un poquito de miel yo lo hago al ojo por ciento la verdad y un poquito de agua y esto lo vas a mezclar hasta que te quede una consistencia no demasiado líquida ni tampoco demasiado espesa para que puedas agregarse la a la ensalada y miren que aquí ya la tengo esta consistencia así está perfecta no es demasiado líquida ni demasiado espesa está perfecto acá ya puse la mezcla de la ensalada como ven tiene zanahoria lechuga maíz y un punto de vista de sostenibilidad tienes que preguntarte si te vale más la pena comprar uno de estos paquetes de ensalada o quizás es mejor que compres los vegetales separados pero en mi caso yo me he dado cuenta de que si compro los vegetales separados al final gasto más plástico porque todos los vegetales vienen envueltos en plástico y muchos de ellos se me dañan porque no los consumo pues durante la semana entonces para mí la solución más lógica ha sido comprar esto aunque venga en una bolsa por acá ya el pollito salió del air fryer entonces se lo voy a poner hoy bueno lo que le doy un poco vamos a ponerlo bonito finalmente le vamos a dar el toque especial que son estas chips de acá que me encantan no le pongo muchas como tres nada más pero es para ponerle como que un toque así crujiente si no tienen estas chips pueden ponerle croutons o tostar un pan y ponérselo y esto queda divino huele divino así que vamos a probarlo divino el toque saladito del pollo con la miel mostaza con lo crujiente de la lechuga y de las chips muy bueno el almuerzo de hoy es súper fácil y yo sé que esto lo digo con todos pero de verdad que este es no solo súper nutritivo sino súper fácil y delicioso sobre todo en esos momentos cuando necesitamos así como esa comida casera reconfortante así ¿a quién no le mata un buen plato de pasta? pero muchas veces te sientes culpable porque bueno te preguntas ok esto realmente me está alimentando o es pura masa y eso a mí me pasaba hasta que descubrí este tipo de pasta entonces les voy a mostrar cómo yo hago que la pasta sea muchísimo más saludable que sienta que me estoy llenando de nutrientes pero siga teniendo ese sabor delicioso de un buen plato de pasta así que vamos a prepararla la pasta de la que hablo es esta que es pasta de lentejas esta en particular es de lentejas rojas me encanta lo único es que tienes que tener mucho cuidado en la cocción respetar bien los tiempos estos son de 6 a 8 minutos porque se puede poner pastosa y muy rara en muy poco tiempo entonces hay que respetar muy bien la cocción luego vas a necesitar pesto a mí me gusta el pesto roso de verdad es súper súper rico y por supuesto también quesito parmesano que se lo vamos a echar al final por acá ya tengo la olla con el agua está casi por hervir no le pongo nada no le pongo sal no le pongo absolutamente nada solo el agua y es muy muy importante que esperes a que llegaba y una vez que esté hirviendo vamos a echar nuestra pasta más o menos esa cantidad así para una sola persona y así se va a ver más o menos la pastita tiene que quedar pues sueltecita pero como les dije tiene que tener cuidado con el tipo de cocción porque en nada todo esto se hace una bola queda horrible entonces mucho cuidado yo le puse aquí 8 minutos exactos entonces la voy a sacar la pasta bien calentita vamos a comenzar a ponerle el pesto y aquí le puedes poner cuanto quieras a mí me gusta ponerle bastante para que sepa rico y eso es básicamente todo después le vamos a poner el quesito y listo bueno esto tiene una pintaza la verdad es que a mí me encanta este plato y además es tan fácil que buenísimo eso sí no esperes que sepas 100% a pasta porque si es cierto que tiene como un pequeño regusto que es distinto pero mínimo mínimo o sea de verdad sabe a pasta y esto es lo de mi hijo y le fascina ramón la come yo la como sea realmente es muy 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 rica y se las recomiendo además de por supuesto ser súper sana y una muy buena alternativa a la pasta normal entonces ya saben basta de lentejas o también existe la pasta de garbanzos bueno ahí vivo está hablando ambas son buenísimas y se las recomiendo que vamos a comer el día de hoy bueno hoy va a ser especial porque vamos a hacer unos rollitos de primavera que a mí me fascinan unos rollitos de primavera de atún que son súper fáciles de hacer obviamente como todas las recetas que les estoy mostrando en este vídeo pero a mí me gusta agregarle pues un toquecito especial al final y darle como un pequeño twist chiquitico pero que vale la pena así que vamos a hacer eso que va a estar divino para esta receta vas a necesitar atún tengo aquí media lata que me sobró de ayer tengo zanahoria pepino aguacate y vas a necesitar también papel de arroz yo me acabo de dar cuenta que solo tengo dos papelitos entonces voy a completar también con alga de nori esta es la que se usa para hacer sushi entonces vamos a ver qué sale yo creo que yo lo he hecho normalmente con esto pero yo creo que también puede funcionar puedes simplemente armarlo así o puedes cocinar las zanahorias porque a mí me gusta que queden así como caramelizadas y eso es lo que voy a hacer para eso simplemente las agrego una sartén con un poquito de agua y vamos a esperar que hierva para que se suavicen un poco mientras tanto vamos a hidratar el papel de arroz con un poquito de agua en un plato hasta que esté suavecito y lo vamos a pasar a un plato seco este está roto pero no importa porque lo podemos arreglar simplemente lo vamos a poner así y listo mientras tanto nuestras zanahorias ya están prácticamente listas cuando estén así le vas a poner un pelín de salsa de poke que es básicamente salsa soya con pelín de azúcar y esto le va a dar un sabor súper rico esperas que se absorba todo que se terminen de caramelizar ya están listas ahora vamos a comenzar a hacer nuestro rollito le voy a poner aquí un poquito de atún le voy a poner un pedacito de aguacate dos pedacitos de pepino un toque de mayonesa de sriracha que le queda divino y por encima las zanahorias acá le estoy poniendo la última y ahora lo que vamos a hacer es enrollar esto que es todo un arte lo primero que tienes que hacer es separar el papel de arroz del plato vas a pasarlo por encima de la comida y luego vas a traerte los bordes uno y dos de esta forma no se va a salir el contenido este porque ya está roto y ahora lo que vas a hacer es darle vueltecitas hasta que esté bien apretado claro este está roto ven aquí entonces no quedó perfecto pero ustedes tienen ahí la idea ya bueno como no tengo suficiente papel de arroz voy a utilizar nori al ganó y simplemente voy a cortar en dos así no va a quedar un rectángulo y por el lado más rugoso es que voy a poner la comida en este caso voy a poner aquí el atún le voy a poner el aguacate un pedacito de pepino y dos pedacitos por aquí de zanahoria un toque mágico de la sriracha se ve así y ahora lo que vamos a hacer es doblarlo voy a intentar hacer lo mejor posible lo que tienes que hacer es traer esta punta a la parte superior y simplemente enrollar sin duda alguna tengo que mejorar mi técnica de temaki pero bueno la verdad es que lo que importa es que sepa rico el decorado también con el sésamo negro por encima le da su toque pero vamos a ver qué tal sabe va a probar primero los rollitos que se llaman temaki aquí le pongo un pelín de salsa de poke está buenísimo 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 si quieren ponerle arroz le pueden poner yo bueno no tenía hecho pero le he puesto un poquito de arroz y la verdad que está listo súper rápido y es delicioso caramelizando el pelín y la zanahoria hace la diferencia el crunch del pepino muy 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 bueno ahora vamos a probar el rollito primavera también con un poquito de salsa de poke delicioso pero me quedo con el tema aquí esto está más rico sin embargo los dos me encantan 20 puntos hoy tengo ganas de comer algo así como comida chatarra saben pero quiero hacer una versión un poco más saludable entonces les voy a mostrar qué es lo que yo como cuando me provoca así fritura cosas que bueno no son tan sanitas pero las podemos hacer mucho más sanas de lo que creen así que vamos a ello para eso es es esencial que tengan una freidora de aire yo tengo esta desde hace ya muchísimo tiempo no me costó mucho dinero que me costó alrededor de 100 dólares y es la mejor inversión del mundo la uso todos los días así que si no tienes una freidora de aire cómprate una como con una freidora de aire básicamente lo que hace es alimentar la comida freír la comida pero con aire caliente entonces te ahorras un montón de aceite la comida que normalmente se hace en aceite la puedes hacer aquí queda con el mismo crunch con el mismo con la misma textura crujiente sabe como si estuviese frita y no está como decimos en venezuela entumbada de aceite que eso está bañada en aceite que la muertes y se te ensucia toda la boca es muchísimo más sana muchísimo más fácil no te quemas y tampoco gastas aceite así que es ganar por todos los lados entonces qué es lo que vamos a comer a pan gancio que es un pescado y este me gusta porque bueno aquí pueden ver que el nutricor es de el nutricor bueno a veces se equivoca a veces no pero este en general me gusta porque es 100% filet a veces hacen preparaciones en donde le ponen otras cosas y esto es 100% filet de pescado pero está ligeramente empanizado y tiene limón y sabe buenísimo acompañado por supuesto de patatas fritas estas tienen aceite de girasol yo prefiero el aceite de girasol que el de colza y la verdad es que es muy poquito porque cuando lo fríes te das cuenta de que obviamente si tienen aceite las hay también sin aceite yo compro esto porque me gusta el sabor y si ya voy a comer papas pues me gusta comer papas que tengan al menos un poquitico de aceite y además no hay que satanizar ninguna comida aunque te guste comer saludable simplemente es buscar la opción más saludable pero no significa tener una dieta restrictiva una dieta que te hagan feliz y una dieta que te lleve a que cuando comas este tipo de comida lo hagas de la peor manera vamos a comenzar este es el plato más fácil del mundo pones el pescadito pones las patatas y lo vas moviendo yo le pongo 200 grados centígrados tac 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 por más o menos 18 minutos y lo voy moviendo por supuesto este plato tiene que ir acompañado en la ensaladita y entonces lo que vamos a hacer ensalada ya hecha para este aderezo vas a necesitar aceite de oliva limón miel y un poquito de sal con chile esta tiene ajo también pero es simplemente para darle un toquecito picante este aderezo no es para todo el mundo pero si te gusta lo ha sido con un poquito lo dulce te va a encantar una cucharadita de aceite de oliva dos cucharaditas de limón un chorrito de miel y un toquecito de sal y así se debe ver más o menos esto está delicioso pero una vez más tiene que gustarte esto salado dulce ha sido junto cuando yo como frituras o algo así que normalmente no es tan tan sano me gusta acompañarle bastante vegetales entonces tengo aquí la ensalada corte un tomatito y le voy a poner sal trufada y esto queda esto es una delicia como algo tan simple como un tomate un pelín de sal incluso puede ser un sal normal yo trufada porque bueno tengo este de verdad me encanta como queda pero le pones un pelín de sal tomate con sal es la cosa más simple del mundo pero deliciosa a mí me gusta ponerle un pelín de limón extra al pescado porque me gusta con mucho limón pero por supuesto no podía ser una buena comida chatarra sin una coca cola pero una coca cola es cero por supuesto también un pelín de ketchup para las papas pero también es cero escuchan el crunch todo el cual como si estuvieron fritas y este pescadito buenísimo la frescura de la ensalada y ni hablar de mi tomatito trufado sencillito súper rápido de hacerlo aunque se los recomiendo y pues nada ese ha sido el vídeo espero que les haya gustado espero que les haya servido díganme abajo cuál fue su receta favorita díganme abajo también que comen ustedes normalmente para la hora de la comida para la hora del almuerzo como decimos los venezolanos recuerda que si te gustan este tipo de vídeos le puedes dar clic al botoncito que dice suscribirme y seguirme en cuenta de instagram arroba mariemily barra baja si quieres verme viajando lo puedes hacer en el canal la vida de m en la cuenta de instagram arroba la vida de m les mando un beso y un abrazo enorme nos vemos muy pronto gracias por ser bien